¡Felicidades! Parece que ya te conoces un poco mejor. Ahora estás en situación de trazar tu hoja de ruta para alcanzar tus objetivos. Sin estrategia, una persona es como una nave sin timón que navega la deriva. En este módulo pasaremos por cuatro etapas fundamentales. La definición de tu visión, misión y valores. La elaboración de tu mensaje clave. El conocimiento de tu público objetivo. Y finalmente, entraremos a trabajar tu posicionamiento. Un aspecto clave para diferenciarte. Al finalizar este módulo, habrás aprendido a tener claros unos objetivos coherentes con tu manera de ver el mundo y tu futuro. A explicarlo de la forma más eficiente posible. A identificar quiénes son los destinatarios naturales de tu mensaje. Y a situarte de manera competitiva frente a tus rivales. Cuando acabes el módulo, estarás preparado para emerger y dar visibilidad a tus propuestas. Y muy importante, para generar el networking necesario para convertirte en la opción preferente. Si necesitas profundizar en alguna materia, no te preocupes. Aquí también hemos previsto algún módulo de refuerzo para que nada te frene. Adelante, te espera una misión, la tuya.